Música Hemos hecho un prototipo de una aplicación móvil destinada al uso del profesional sanitario para que tenga toda la información disponible sobre los productos que utiliza en el día a día un profesional sanitario. Está enfocada a los productos que utilizan las enfermeras pero se puede ampliar a los productos que utiliza cualquier profesional. La realidad aumentada combina la realidad virtual con la realidad real. Entonces el prototipo funciona enfocando a lo que es el producto sanitario real que tiene el profesional en la mano y una vez que detecta el producto ofrece toda la información del mismo a través de información virtual. Música El principal problema es que el profesional cuando utiliza el producto no tiene disponible la información que requiere, toda la información del producto. Toda la información del producto está en una ficha técnica pero no a mano del profesional en cualquier momento que lo necesite. Entonces es una forma rápida y ágil a través de la cual el profesional puede tener toda la información desde características, distintos tamaños que existe en el mismo producto instrucciones de cómo se almacena instrucciones de lavado del producto o de mantenimiento del producto toda esa información la tiene disponible en tiempo real, instantáneamente y no tiene que ir a buscar el archivo donde está la información o llamar a farmacia o hacer otras gestiones. Hemos trabajado con un grupo de enfermeras de distintos servicios y unidades del complejo hospitalario que nos han dado un poco su opinión con respecto a cómo debería de funcionar la aplicación qué información debería recoger y a partir de ahí hemos trabajado con los ingenieros de la empresa IAR que es una empresa navarra de jóvenes ingenieros han desarrollado el prototipo y luego lo hemos evaluado de nuevo otra vez con los usuarios del complejo hospitalario que nos han ido un poco diciendo qué carencias veían ya en la aplicación ya desarrollada cómo se podría mejorar, etc.